Esta noche, receta para el estrellato viral, una cámara, acceso al internet y una pizca de personalidad. Deje que sus videos se esparzan y sean compartidos en las redes sociales. Y disfrute de miles de dólares y una audiencia de millones de personas alrededor del mundo. Y todo desde la comodidad de su hogar. Si tú te sientes bien contigo misma, tú puedes abrir tu canal. Noticias presenta, YouTubers, estrellas digitales. Hoy a las 10 por Univisión Chicago.